Bienvenidos amigos a otro capítulo más de Motorranking TV, aquí por su canal de YouTube Gorilón Pixels, hoy acompáñenme a una nueva aventura, hoy nos vamos para el desierto de la Tatacoa, en una guía que espero les sirva a todos, bienvenidos y arranquemos. Yo inicié la ruta desde Tavio, Cundinamarca, bordeando a Bogotá por el occidente y tomando la vía Mondoñedo, para luego salir por la vía Chusacá y tomar la autopista que conduce a la población de Melgar, sin embargo si inicias desde Bogotá debes tomar la salida por la autopista sur y tomar la misma vía a Melgar, existen otras rutas alternativas pero esta es la más directa y principal. Antes de la población de Silvania hice mi primera parada para desayunar, normalmente prefiero los sitios pequeños porque son más baratos y nos atienden más rápido, luego de pasar por la población de Chinauta se llega a Melgar, no hay necesidad de ingresar al centro urbano ya que existe una variante que nos permite seguir de largo al municipio de Lo Espinal, donde tampoco tenemos que entrar, pudiendo continuar hacia el guamo, la vía está muy bien señalizada, sin embargo si tienes dudas siempre puedes revisar el GPS o simplemente preguntar. Desde Chinauta la temperatura se empieza a incrementar muchísimo por lo que es muy importante hidratarse y usar bloqueador solar, ya después del guamo empieza de verdad verdad a calentar y las curvas desaparecen para dar lugar a interminables rectas, debemos pasar por Saldaña y seguir por la vía principal hacia Natagaima, no olvides hacer pausas para descansar. Son las 11.56 de la mañana, llevamos 5 horas y media de viaje, arrancamos a los 2.656 metros de altura sobre el nivel del mar, estamos aquí a 356 metros, aún nos faltan 150 kilómetros de viaje para llegar a Villavieja y llevamos 233 kilómetros recorridos desde Tavio, Cundinamarca, prepárense para mucho, mucho, mucho calor, 38.6 grados de temperatura, calor bravo, reportaremos más adelante nuestra próxima parada que esperamos sea Villavieja, ya nos vemos. Bordeas Natagaima y te diriges hacia Neiva, ya iniciando el último tercio de nuestra ruta. La ruta hasta Neiva y después hacia Villavieja es la más larga, pero la única que se puede hacer por vías principales y pavimentadas, sin embargo, el regreso lo haremos por una vía alterna que es mucho más corta. Una vez en Neiva, debes estar muy atento a la señalización y seguir hacia el municipio de Villavieja, son 40 kilómetros. Importante estar atento a esta desviación, ya que no está bien señalizada. Villavieja es una población muy tranquila, considerada la puerta del desierto de la Tatacoa y capital arqueológica de Colombia. Sin embargo, hoy está un poco agitada, ya que llegamos en plenas fiestas por la celebración de sus cumpleaños. Debemos bordear el parque principal y si nos perdemos, acudir al GPS más antiguo y más preciso de la humanidad. Ya solamente nos separan de la Tatacoa 6 kilómetros por una excelente vía y unos paisajes espectaculares. Pasamos por el observatorio, que es el lugar de referencia más importante del desierto. Seguimos por la vía principal hasta llegar a la posada y restaurante El Rincón del Cabrito, donde me hospedaré este fin de semana. Luego de almorzar un delicioso cabrito asado con la típica pepitoria, y a pesar del cansancio, no resistí salir a disfrutar del atardecer en el desierto, circulando a muy baja velocidad. No quería terminar el día sin que Camilo, el propietario del Rincón del Cabrito, nos cuente qué servicios nos ofrece. Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Cleve. Hacemos de aquí de la posada del Rincón del Cabrito, y ofrecemos todos los derivados de la leche de cabra. Tenemos panelitas, yogur, queso. También ofrecemos el cabrito al horno, cabrito estopado, la famosa pipitoria. Tenemos en el momento cinco habitaciones, pareja 60 mil, y familiares a 25 mil pocos personas. También ofrecemos servicio de guía, tenemos recorrido también a caballo, en bicicletas, motocicletas, y también lo hacemos a pie. Qué mejor que terminar el día con los sonidos y la magia del hermoso paisaje que hoy la vida me regala, y que ninguna pantalla de alta definición podrá nunca igualar. Ahora sí, a descansar. Bueno amigos, hoy aprenderemos qué se puede hacer aquí en el desierto, a qué vinimos, a descansar, a rumbear, a ver la naturaleza. Hoy vamos a ver qué tipo de plan podemos hacer aquí en el desierto de la Tatacoa. ¡Arrancamos! El desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia, después de la península de La Guajira. Pero esto y mucho más lo pueden saber solo consultando Wikipedia. Dejaré entonces que un experto, el patrullero de la Policía Nacional, Billy Montoya, nos cuente parte de lo que podemos encontrar en este maravilloso lugar. En el desierto de la Tatacoa, piscinas de agua natural, hay más o menos unas 15 posadas y un hotel donde podemos encontrar una deliciosa gastronomía, los platos típicos de acá. También tenemos los recorridos ecológicos que se pueden practicar a pie, en caballo, en cicla. Estamos en un área protegida, en el cual ustedes van a encontrar los letreros, donde hay unos puntos establecidos para acampar, unas posadas establecidas para acampar. Hay algunas provisiones de seguridad para la naturaleza, como son prohibido incender fogatas, debido a que es una zona muy árida y pues se podía propagar un incendio. Es prohibido también poner música a alto volumen, ya que lo que hace es desplazar el ecosistema. Tenemos el Cernícalo, que es el alcohol más pequeño que existe, se da en esta parte de nuestro desierto y las personas que vienen al avistamiento de Aves, pues vienen a ver el Cernícalo, a conocerlo. Entrando hay un restaurante que se llama El Mirador, pues ahí tenemos lo que es el observatorio, todo su entorno. En El Cusco tenemos otra que se llama Los Laberitos del Cusco y es donde la gente hace el recorrido. Uno de los más conocidos en el pueblo, en Villavieja, en el municipio de Villavieja, tenemos un museo paleontológico. Recomendaciones de seguridad, pues las que se deben tener en todas partes. Tener cuidado con sus pertenencias, traer un botiquín a la mano, un celular, una linterna, si se van a quedar en horas de la noche, cumplir con las normas del parque. Un saludo para nuestros seguidores de Coriol Pichos. Un saludo para todos y los invitamos a que vengan al desierto de La Tatacoa. De todas formas, cualquier cosa, con mucho gusto, la Policía de Turismo del Departamento de Villavieja está presto para ayudarlos y para contribuir en la seguridad de todos los visitantes. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Muy bien. Muy amable. Estamos en otro sitio espectacular del desierto de La Tatacoa, el Peñón de Constantino. Sitio muy recomendado, con una fuente de agua natural y una piscina para refrescar. La entrada, si solamente vienes a piscina, cuesta 5 mil pesos por persona, muy económico. Tiene hospedaje, diferentes modalidades, hospedaje en malocas, hospedaje en carpa árami o puedes traer tu carpa y hacer camping. Muy barato. Lo puedes encontrar por internet en su portal de Facebook. Lo buscan como el Peñón de Constantino. Muy recomendado. Yo me he hospedado dos veces acá, en este mismo lugar y lo puedo recomendar. Buenas tardes. Los invito a conocer la tienda de artesanías en el desierto. Sigan, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Brian Andrés. Muchísimo gusto, por aquí siempre para servirle. Muchas gracias. ¿Qué podemos encontrar acá? Artesanías de la región, el recordatorio, el observatorio. Mira, eso es una belleza de artesanía. Mira, eso es hecho en maderita y pintado a mano. Es de morro azucre, una artesanía exclusiva. Y si ustedes se acercan acá, un día que vengan aquí a la tienda, pues tocarán el tejido de esta maca. O sea, súper suavecita, súper fresquita. Ese es endulzado con arequipe y con panela. Pero esto ya es clorofila y cactus y corazón de cactus. O sea, es un arte hecho a mano. Eso viene de la Alta Guajira. Muchas gracias. Para servirle, caballero. Con muchísimo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Diego Fernando Tuarca Castañeda. Diego Fernando, hazme un favor, tú eres el propietario de este vehículo. Sí, señores. Es el transporte del desierto en motocarros. El precio vale el desierto, el cardón, el primero sitio, se llama el cardón. El segundo, el Cusco, la parte más bonita del turismo, el desierto de Tartacoa. Y el tercero, las rocas, los animales, las ventanas. Y después en los cuatro sitios, los hoyos. Esta es la oficina de agua natural. ¿Qué precio tiene ese tour? Ese precio vale 80 mil pesos. ¿80 mil por persona? Por persona, sí, señor. ¿Y tú le haces el tour? Recorre los cuatro sitios, sí, señor. Ah, ok. O sea, tú además de ser el conductor y el dueño, eres guía turístico. Sí, señor. Ah, ok. ¿Dónde se puede tomar este servicio? Ese servicio se toma ya en Villavieja. ¿En Villavieja? Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, un milen. Para todo turista, aquí tienen otro medio de transporte, otra manera de conocer el desierto. Ah, mire. Y esa conductora, y esa conductora, esa es la ayudante. ¿Qué tal el tour? ¿Qué tal el tour? Excelente, señores. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la atención. Hermosa, hermosa. ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen? Desde Medellín, desde Medellín. Ah, bueno, bueno. ¿En bicicleta? En bicicleta. Ah, estos manes, uno que cree berraco andando en moto y miren en bicicleta. En el próximo capítulo conoceremos más sobre el desierto de la Tatacoa y emprenderemos el regreso por una vía alterna llena de aventura. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme!